Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Maduro prolongó el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela hasta el 13 de junio. Se trata de la segunda extensión de esta naturaleza por parte del dictador, que asegura que en el país caribeño hay 423 casos positivos y 10 decesos como consecuencia de la enfermedad. Antes de continuar con esta noticia, los invito rápidamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta información. El dictador venezolano Nicolás Maduro anunció este martes que extenderá el estado de alarma por la pandemia del nuevo coronavirus durante un mes, hasta el próximo 13 de junio. Se trata de la segunda prolongación de la medida instaurada el 13 de marzo. Anunció la renovación del decreto del estado de alarma hoy 12 de mayo por 30 días más. Voy a renovar el decreto de estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo, dijo Maduro en una reunión con parte de la cúpula del régimen en el Palacio de Miraflores. En un paisaje de su locución, Maduro criticó la reapertura de comercios que él no considera esenciales. ¿Qué es eso de abrir los bares, las discotecas, las licorerías, los restaurantes? Eso no es vital. Se debe mantener la cuarentena. Los restaurantes sí pueden seguir produciendo comida, pero solo para delivery. No es tiempo de aflojar, es tiempo de apretar. Más disciplina, agregó. El régimen asegura que en el país caribeño hay 423 casos positivos y 10 decesos como consecuencia de la enfermedad. Sostiene a su vez que no hay decesos desde el 20 de abril y que el martes solo se registró una nueva transmisión, la cual tuvo lugar en el estado de Aragua. No obstante, tanto la oposición como actores internacionales han cuestionado la veracidad de las cifras, llamando la atención sobre la falta de infraestructura sanitaria que posibilitaría determinarla con mayor precisión. También respaldaron sus argumentos, notando que el régimen asegura que tiene una capacidad de testeo mucho mayor a la que le permitiría la precaria infraestructura y que los insumos para garantizar la seguridad de médicos y pacientes no están presentes en la gran mayoría de los hospitales del país. De hecho, el Centro de Comunicación Social, como oficina de prensa el gobierno interino, ilustró los faltantes con una encuesta publicada este martes. Indicó que el 11 de mayo el 85% de quienes respondieron indicaron que no había gel desinfectante, 70% que no había jabón, 55% que no había tapabocas y 40% que no había guantes. Además, indicó que casi el 95% indica que hay escasez de alimentos. Prácticamente el 100% afirma que este es el caso con respecto a la gasolina. 98,7% y 94,2% de agua y 95,4% reportó fallas del transporte público en el país. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren permanecer bien informados de todo lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. No olviden también compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.